Se las llevo el viento Todas tus promesas Y aquellos momentos Hoy causan tristeza Dime en qué fallé Si todo te lo di En qué me equivoqué Si yo vivía para ti La tristeza La tristeza Si yo todo te lo di La tristeza Que todo cabe así Quizás te amé de más Tal vez ese fue mi error Y hoy que ya no estás Sola Muere esta ilusión De nada me arrepiento Todo vale la pena Y aunque soy yo quien pierdo Tu vida Espero sea plena Pero la tristeza La tristeza Si yo todo te lo di La tristeza Que todo cabe así La tristeza La tristeza Si yo todo te lo di La tristeza Si yo vivía Para ti Para ti No guardaré rencor La tristeza La tristeza La tristeza La tristeza Que todo cabe así 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 Quedo para ti No guardaré rencor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!